¡Vamos! Paraíso, se encuentra un lugar, donde nadie molesta, y podemos amar Nunca nadie podrá negar, que feliz has de estar, si no se encontrará Dios, bendecir nuestro amor Él querrá Y por siempre felices, sé que habremos de estar, cuando en el otro mundo, solo ha habido maldad En nuestro paraíso, solo rey del amor, quisiera yo que tú, te vinieras conmigo hasta aquel paraíso Yo nunca soñaste en tener, quizá algún lugar, donde solo el amor reinará Y donde tú y yo, felices seremos En nuestro paraíso, se encuentra un lugar, donde nadie molesta, y podemos amar Nadie podrá negar, que feliz has de estar, si no se encontrará Dios, bendecir nuestro amor Él querrá Él querrá En nuestro paraíso Oh 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 ¡Gracias!